¡Los muchachos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cállese de Ecuador! ¡Dale! Arranca la competencia del día de hoy. Los chicos están buscando, hoy están buscando que de su escuadra, que de sus filas, no salga el siguiente amenazado o amenazada. Así está la situación. Hoy los amarillos y los rojos tienen que dar el todo por el todo. Van empatados. El día de ayer fue un día muy bueno para los rojos. Hoy, cuando tenían para liquidar a los amarillos, no pudieron hacerlo. Los amarillos no dejaron, los amarillos no permitieron. Y esto hizo que ellos hoy tengan que estar en dos pruebas más desempatando. Ahí está Cartaya, muy rápido, tocando a Campana. Listo, los amarillos. No tienen el pañuelo, ya tienen el pañuelo ahí agarrado, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Va avanzando. Va Sara. Va empatadito. Vamos a ver. ¿Es Campos o es Estefanía? Pierde la ventaja. Y lo hace. ¿Todo con Pana? Va rápidamente. Se le quedó el pañuelo. Se fue sin cubo. No puede ser. Qué confusión más grande. Pierde la ventaja el equipo rojo. Ay, ay, ay. Muy bien el equipo de Cartaya y sus chicos. Dale, le dice. Hablaban de Cartaya. Escribían en las redes sociales. Ahí está, compitiendo. Demostrando por qué es el líder del equipo. Qué bien esa torre humana. El grandulón cogiendo al chiquitín. ¿Qué le pasa a Julián Campos? Está desconcentrado el Mesías. Competencia que él nunca había hecho. Es nueva en esta temporada, con razón. Pero tranquilo, Juli. Está haciéndolo bien. Sale Cachavacha. Viene Saavedra. Ya está retornando Sara. Y ahora es Estefanía. Vamos a ver qué sucede. Sale rápidamente. Ay, le volvió a ganar la ventaja. Ahora el equipo rojo. Esto es un toma y dame. Muy bien esta competencia que estoy viendo últimamente. Los chicos están sacando su mejor versión. Los dos, tanto los del amarillo como los del rojo. Están dos a dos. Y en distancia, el rojo es el que lleva ahora la delantera. Muy rápido. Primera vez en esta prueba de Campos. Desconcentrada las dos primeras vueltas. Pero mira. Ya ahora como que le agarró el golpe. Ya ahora como que sabe. Y lo está haciendo bien. La camponada es cuando todo el equipo llegue. Con el pañuelo que trae la fucsia. Con eso ella deberá tocar en la campana. Tercera campanada. Tercera campanada para el equipo rojo. Ay, ay, ay. Los amarillos están desaprovechando tiempo vital. Vital. Se molesta Cartaya. Se molesta Cartaya. Quiero ir a conversar con ella mismo. Va el Pikachu. Tratando de armar la torre. Pero los rojos ya la tienen. No sé si esa sea la mejor opción, Julián. Están empatándolo. Están alcanzándolo. Ay, ay, ay. Pero ya lo hizo Julián a su manera. Poco ortodoxa. Pero ahí va. Lo hizo bien. Sale ya la bicampeona. Sale también. Se han visto varias estrategias para armar la torre. De cubos. Pero esta es la primera que me sorprende. Ahí arribita. No sé si me la pueden ponchar. Alejandra Camacho está desde allá. Pidiendo que seamos los 945 mil followers. Para que ella vuelva a las filas de calle 7 de la división. Van abajo los amarillos. Después de haber tenido la ventaja. La han perdido en este momento. Muy rápido Cartaya. Haciendo un gran trabajo. Se cae. No puede ser. Lo vuelve a hacer muy bien. Algo dice el juez. 5 segundos de retención. ¿Por qué? Ok. Ok. Hay 5 segundos al llegar a tocar la campana. ¿Listo? Los rojos tienen 5 segundos de retención. Vamos a ver si eso logra aprovechar el amarillo. Ay, ay, ay. Qué bueno se pone esto. Cuando la fucsia toque, cantamos. 5, 4, 3, 2, 1. Sale Julián Campos. Ahora van ahí. La distancia se acortó. Muy bien. ¿Qué pasa? Algo dice el juez. Está llamándole la atención. Bien. Se está empatando la situación. Ahora es la fucsia y Estefanía. ¿Cuál de las dos lo hace más rápido? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Empataditos. Perfecto. Muy bien. Y el amarillo ahora es el que coge ventaja. El amarillo de Cartagena. Y el Fénix está alzando el vuelo. Ay, ay, ay. Dele, dice. No se queden. Vamos que podemos. El rojo de haber estado arriba. El amarillo tiene retención también, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Sale ahora. Ni con la retención sirvió para cortar la distancia de los rojos. ¿Qué pasó? Casi 4 minutos arriba en la competencia. El equipo rojo y de repente saca a Sonapa, la pierden. Y es los amarillos quienes llevan hoy el control de la primera competencia. Vamos a ver. Esto no es cómo empieza, sino cómo termina. ¿Qué sucederá con ellos? Coge pañuelos. Ya listo, lo hace. Sale Cartagena nuevamente. Seguido por el Pikachu. Por David. Seguido por Sara. 5 segundos para los rojos. Ok. Cuando toque la fucsia serán retenidos 5 segundos. Por el pañuelo. Ellos tienen que armar la torre y agarrar el pañuelo. No armar la torre y sacar eso ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Sale. Sale Julián Campos. Ahora la cosa va. 7 a 7, 6 con 30. Arriba el equipo amarillo. Vamos a ver qué sucede. Dejan la torre, cogen pañuelos. Así es la manera de hacerlo. Muy bien. Lo ponen. Tienen que dejarlo bien puesto. Opa. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí cogió pañuelos. Muy bien. Va avanzando. Y déjenme informarles que estamos entrando ya en el último, 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 último. Último minuto de competencia. Los últimos 60 segundos de aliento. No le queda más a esta prueba. Será de los amarillos, será de los rojos, será que el rojo prende el pie en el acelerador y logra hacer que las cosas pasen. Ay, ay, ay. No lo sé. Vamos a ver. Le queda poco tiempo. Ay, la fucsia. La fucsia va corriendo. Vamos, fucsia, tú puedes. Le quedan 30 segundos a la prueba. Coge pañuelos y sale. Le echa una tromba el rojo. Van a tocar campana. Van siendo los propios ahora. Ey, cuidado, pierden la ventaja. Se está poniendo muy bueno. Los últimos 15 están empatados. Y será David y Goliat los que se empaten. Ay, ay, ay. Qué bueno se pone esto. Se va a acabar, se va a acabar Ecuador. Cómo queda la situación. La fucsia. Epa, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Se acabó, se acabó, se acabó. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a revisar video. El video es el que nos dirá cómo está la situación. Los jueces hablan. Ahí estamos viendo. Vean. 7 con 57. 58. Va adelante. Va adelante. Claro. Y acá está llegando, está tirando primero el amarillo. Ya no llega aún. Ya ingresa el cubo. Los amarillos ingresan primero el cubo que Yulissa. Y de ahí ya está saliendo Cartaya. Están revisando, vean. Ya está metido el cubo ahí. Cartaya sale a meterlo. Está más que claro la situación. ¿Sí? Los puntos son para el Fénix. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.